Y más noticias, el Incibume acompañado de autoridades del Ministerio de Comunicaciones con Red y también Apoyo Internacional lanzaron una aplicación de alerta temprana de terremoto para Guatemala. La aplicación móvil puede ser descargada como Incibume Alerta de Terremotos, misma que tiene como finalidad dar aviso instantáneo de sismos o de alerta temprana en caso de un terremoto. Nos hemos enfocado en ver de manera estratégica la prevención. La aplicación no predice los sismos o terremotos, pero avisa cuando un temblor fuerte está en curso y por llegar a su localidad con las primeras ondas expansivas. Nos va a permitir tener segundos valiosos para poder reaccionar ante un evento sísmico. De la misma manera nos va a orientar, nos va a enseñar y nos va a sistematizar también aquellos sismos que aunque no son perceptibles, sí se desarrollan en nuestro país. Está en las tiendas digitales, se puede descargar gratuitamente y en este momento se ha aprobado para la plataforma Android. El día de hoy estaremos iniciando una versión de prueba para la plataforma iOS. Para su desarrollo se instalaron más equipos en el país. Se instalaron más instrumentos, además de los instrumentos que el INSIBUME también instaló para poder fortalecer la red y poder detectar de forma oportuna las señales sísmicas que se registran en los sismógrafos que estiman la posición, el tamaño y el potencial peligro que puede generar este evento. Las personas deben dar el permiso de su ubicación para que la aplicación sea precisa con los sismos cercanos, ya sea por un aviso o si el sismo es fuerte como algo.